ligándolo a supuestos actos de corrupción durante su gestión de gobierno. En el partido de la liberación dominicana ve como más de lo mismo en los carácterados anuncios del departamento de prevención de la corrupción que involucran al expresidente Fernández sin irregularidades. El abogado Flávio Més Jiménez, secretario de asuntos jurídicos del PDE, está convencido del trasfondo político de las acusaciones. Que todas las encuestas coinciden en que la popularidad tanto del partido de la liberación dominicana como específicamente la del compañero de René Fernández están en un momento cohesiva del 50%. Pero el elemento político lo niega el director del departamento de prevención de la corrupción, Jesús Félix Jiménez. Decir que esta investigación y otras más procuran dañar, procuran aminorar la consideración de la persona o procuran acorralar a alguien. Ese era el discurso que se tenía. Ahora, con mucho más razón nosotros decimos que no trabajamos con esa idea. El expediente contra Antino Peña, Alván J. Cortinas, Simón Lizardo, Luis Inchausti y Grecia Peguero continúa en la primera sala penal, luego de que la Cámara de Calificaciones lo validara. Para el audiovisento. Gracias. 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 Gracias.